La Cámara de Comercio Hispana del Suroeste de la Florida cumplió con la edición número 20 de su gala anual, Carlos. La gala número 20. Así es, y allí se reunieron todas las personalidades del mundo de negocios hispano. Una gala que se realizó este pasado sábado 9 de junio en el Harborside Event Center de la Ciudad de Fort Myers. Allí estamos viendo algunas personalidades como el sheriff del condado Lee, Mike Scott. Y también fue una gala muy concurrida y también fue dirigida por nuestro querido amigo Chad Oliver. Bueno, en la actividad se realizó la presentación de las becas entregadas por la organización a estudiantes destacados. Además, los invitados disfrutaron de entretenimiento luego de la entrega de las becas. Una mención muy especial para todos los donantes de las becas. Edison State College, también la Florida Golf Coast University, Hodges University, Rasmussen College, Denny and Linda Brown, Florida Community Bank, Golf Teachers Growers and Hispanic Teachers Network, quienes fueron los encargados entonces de hacer ese donativo tan importante para permitirles a estos jóvenes que observamos en este momento tener la posibilidad de continuar con su educación superior. Algunos recibieron becas totales, como por ejemplo en el caso de Hodges University y también de Florida Golf Coast University. Otros recibieron becas parciales. Lo importante es que se fomenta la educación entre los jóvenes que sean buenos estudiantes en el suroeste de la Florida. Una actividad en donde también participó el presidente de la Florida Golf Coast University y diferentes autoridades del suroeste de la Florida, quienes se reunieron para ser testigos de este importante día en la vida de estos jóvenes que podrán continuar con su educación superior. También hubo entretenimiento a cargo de Dolce Vita Dance Company, quienes nos deleitaron a los que allí estuvimos presentes. Y las damas, vea, se dieron un taco de ojo con el bailarín, dicen algunos y bueno, fue una actividad. Y los caballeros con la muchacha. Sí, no, estaba. Ella bailó muy bien. Claro que sí, nosotros estábamos allí sentaditos cerca a la pista de baile, así que pudimos disfrutar de esta actividad. Qué bonito, de verdad que sí. Muchas felicidades a la Cámara de Comercio Hispana del suroeste de la Florida por hacer estos esfuerzos donde todos nosotros nos divertimos y también podemos compartir con todos nuestros amigos de muchos años en el mundo de los negocios. Y felicidades para los becados, por supuesto. Claro que sí. A estudiar, a continuar con esa educación y aprovechar esa gran oportunidad que se les entregó el fin de semana de poder continuar con su educación a escala superior. Hablando de educación, el campus de Edison State College recibió un importante reconocimiento por parte de los comisionados del Condado Collier. Este hecho no lo podemos pasar por alto en empresa y sociedad. El reconocimiento fue entregado en el marco de la celebración de los 50 años de aniversario de la institución. Los comisionados instituyeron el próximo 24 de julio como el día de Edison State College. Téngalo presente entonces, próximo 24 de julio será el día de Edison State College, una importante institución en el suroeste de la Florida que celebra su aniversario número 50 y han generado noticias positivas en este año como la elección de su nuevo presidente, también la culminación de las obras de las residencias estudiantiles y ahora entonces han sido honrados por los comisionados del Condado Collier quienes han designado al 24 de julio como el día de Edison State College. Felicidades para ellos. Claro que sí, muchas felicidades por el trabajo que están haciendo y muy entusiasmados con la nueva toma de posesión del presidente Jeff Albertain que estará a cargo de esta organización. Bueno, y en empresa y sociedad también queremos felicitar a Christopher, el hijo de Beatriz Hernández, una gran televidente y amiga de la casa por su graduación. Así que muchísimas felicidades campeón, que sigan los éxitos y como tú hay muchos niños que en estos momentos forman parte del futuro de nuestro país y de las nuevas generaciones hispanas que tienen todas las esperanzas en un mundo mejor. Para todos los padres de familia que quieran compartir con nosotros esos logros de sus hijos o los logros suyos personales, por favor háganos llegar su fotografía por medio de nuestro perfil en Facebook de Latinos al día para que nosotros entonces podamos compartir esa fotografía, esa imagen, ese momento agradable con todos los que nos sintonizan en el suroeste de la Florida. Ahora saludamos a Julia, quien tiene novedades en la red y se formó. Y se formó para todos los seguidores de Latinos TV. Estas son las novedades en la red. Hay un artículo muy interesante sobre las características del nuevo sistema operativo de Apple presentado esta semana. Además, el descubridor de la vacuna de la rubiola ve posible la del SIDA. Y también identifican receptores cerebrales que controlan el apetito. Para estar informados las 24 horas del día, está disponible delantino.tv. Nuestro portal es su punto de partida para conocer todo lo que ocurre en el mundo. Regresamos con ustedes, muchachos. Se formó definitivamente con Julia. Así es. Y yo sabía que ella estaba metida en la red las 24 horas del día. Pero ahora, por supuesto, ella no sale del latinos.tv. Y como ella lo dijo, ese es el punto de partida para que ustedes estén bien informados. Y estas notas, por supuesto, las pueden investigar un poco más a través de www.delatinos.tv. Pueden informarse de todo lo que ocurre con esas novedades. Así es. Y también pueden recibir nuestros twitters. Y si nos quieren seguir, pueden hacerlo ya, simplemente buscando delatinos.tv. Allí nos siguen y nosotros también tenemos allí todas las informaciones que los llevan directamente a delatinos.tv. Y bueno, querido mío, Sofía ya no está soltera. Ay, caramba. Amar es compartir, tranquila, Sofía. No hay problema. Volverás a mí. Con alguien. Le contamos con quien la vieron muy entusiasmada. Y le contamos también para cuándo saldrá el nuevo disco de We Finite ante él. Y eso no fue todo de Julia. Ella sigue con nosotros porque también se formó en De Curiosidades. Nos anticipa que tiene locuras del mundo animal. Además de una golosina muy apetecida. ¿No es así, mi reina? ¡Qué piernas, caramba! ¡Ay, ay, ay! ¡Vuelta, vuelta, por favor! ¡Vuelta, vuelta, vuelta! Ahí la tienen. Con esto y más regresamos aquí a De Latinos al Día.